Vamos a aprovechar para saludar, está en el exterior a Elisa Carrió, la saludamos desde TN. Buenas tardes, ¿cómo le va, Carrió? Buenas tardes, ¿cómo te va, Fernando? Bien. Bueno, en la verdad, no digo sorprendidos, pero un año electoral en el cual todo se empieza a mover y ahora esta definición suya sobre Reutemann. Sabemos que siempre tuvo una opinión relativamente positiva de Reutemann, pero ahora, ¿es realmente la posibilidad de una chance de una alianza electoral con Reutemann? No, no sé qué dije, que causó sensación. Ah, que Reutemann tiene siempre las puertas abiertas. No, no, digo, todo dirigente que esté en el PJ, que quiera realmente y para siempre formar parte de una nueva fuerza política en la Argentina, tiene las puertas abiertas. Sí, pero hay gente que quiere formar una nueva fuerza, por ejemplo, Eduardo Dual, de Luis Barrio Nuevo, esos nombres. No, a eso por supuesto que no, a lo que es la historia de la vieja corrupción en la Argentina, bajo ningún concepto. Pero, digo, por aquellos que están... A ver, a ver, a ver si se entiende. Los argentinos pidieron a la oposición y básicamente me piden a mí en la calle todos los días que trate de unir a la mayor cantidad decente, buena, que quiera construir otro país y que una a la oposición. Ese esfuerzo es el que por mandato de muchísimas, y esto sale en las encuestas, el 60% de la gente estamos tratando de hacer con enorme esfuerzo. Dijimos que nuestro límite más claro es la corrupción. Así que, en ese marco, y la no confusión con el PJ, nada más eso. Usted habla de gente buena, bueno, ¿con qué nombres usted se sentaría para poder armar una alianza? Nosotros ya hicimos el acuerdo, a ver, los acuerdos con el socialismo, los acuerdos con el radicalismo. Lo que me preguntan, cuando me preguntan por un nombre, digo, si alguien decide pasarse a este espacio, tiene las puertas abiertas. Bien, o sea, y este fue el caso de Rautumán, por ejemplo. Sí, entonces es fácil, concluí, es una decisión personal de ellos, no es nuestra. Lilita, usted vio que, digamos, tal cual se están empezando a mover las fichas ahora, ¿no? Está por un lado, bueno, el kirchnerismo que trata de contener todo lo que puede para que no se le vayan a otros sectores. El peronismo, este disidente, antiguo, viejo, como dice usted, algunas caras nuevas, pero que se empiezan a juntar, Dualde, Solá, Narváez. Por otro lado, Cobo, que vuelve al radicalismo, la discusión entre usted y el resto de la oposición, el socialismo, que también empieza a moverse. Digamos, ¿se va a reorganizar de esa forma kirchnerismo, peronismo disidente y después la coalición con algunas figuras? No, no, mire, mire, la verdad que el peronismo disidente es PJ, ¿eh? Acá hay dos campos, el de la oposición y el del gobierno, y del PJ. Eso es PJ, acá hay dos campos. Los otros están en el aeropuerto, es decir, pasajeros en tránsito a algún lugar. Lo cierto es que la oposición ha sacado 8 millones de votos y los va a revalidar. Pues ya está el gobierno, y después está algunos que hoy son opositores transitorios, digo, pero que después van a hacer oficialismo, es decir, de nuevo PJ. Lilite, ¿cómo se puede hacer una alianza con el PRO a nivel nacional si usted dice que tiene diferencias insalvables con Mauricio Macri? En la cuestión local, porque la verdad es que nosotros en la cuestión local vamos a tener nuestra propia propuesta, tenemos diferencias de gestión, pero creo que una lista de unidad en la capital federal de un frente opositor donde los diputados puedan integrar sus respectivos bloques no lo veo incorrecto en la medida en que hasta ahora el presidente del bloque del PRO y nosotros y Adrián Pérez vienen acordando todas las políticas dentro del Parlamento, digo, ¿no? Esto no quiere decir que estemos juntos en el 2011, quiere decir que me parece que la ciudad de Buenos Aires quiere un frente opositor amplio, ¿eh? Y nosotros dejamos de lado esto, yo no voy a hacer, no es cierto lo que hoy saca Clarín de que yo voy a tener una conversación con Macri, esa conversación no se va a dar, pero puede haber acuerdos en la lista de candidatos con dirigentes intermedios de ambos partidos, ¿no? El elito, usted dice que ayer estuvo el diputado Adrián Pérez aquí visitándonos en el estudio con otros diputados, tratamos el tema de la boleta única, este proyecto que, bueno, en el cual se trabajó mucho hoy, se presentó en sociedad en conferencia de prensa. Aníbal Fernández, el Ministro de Justicia, dijo, es imposible, ¿por qué esa boleta sería grande como una bandera, más o menos? No es así, más de 45 partidos participaron en Paraguay y la boleta fue corta. El único país de América Latina, y tiene muchos partidos compitiendo, que no tiene boleta única es Argentina. Yo acuso al gobierno argentino y Aníbal Fernández de estar preparando el fraude, fraude que ya hicieron en el 2007. Por eso dicen esto. Yo vengo de la reunión con el director electoral de la OEA diciendo, el único país de América Latina que no tiene esto. También he pedido hoy en el Departamento de Estado en una reunión que se ayude a que la Argentina garantice transparencia electoral. La OEA, el director de la OEA me dijo que estarían dispuestos a dar asistencia electoral y técnica y observación electoral, siempre y cuando la autoridad electoral vía Cancillería lo pida, que es en todo caso el trámite que se ha hecho en el resto de Latinoamérica. Así que el ministro miente descaradamente y esto es el mejor signo de que quieren manipular las elecciones y preparar el fraude en una medida aún más grave del fraude que ya con total conciencia realizaron en el 2007 en la elección presidencial. ¿Usted cree que este sistema se podría aplicar ya en octubre? Por supuesto, se aplica en todos los países. Miren, se ha aplicado en Paraguay, no se puede aplicar en la Argentina. ¿Usted sabe, Lilita, que...? El sistema más fácil y más rápido. Solo el que... y además no garantiza que no haya fraude, pero por lo menos garantiza que haya boletas, ¿me siguen? Sí, sí, obviamente. Están para atar todos los candidatos de una misma boleta. El sistema ha disminuido el fraude en toda América Latina. Si lo tienen los países, todos los países de América Latina, ¿cómo no lo va a tener Argentina? Es un escándalo que no lo tenga. Bueno, el gobierno está viendo otra cosa, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar respecto de la provincia de Buenos Aires, porque se conocieron unas encuestas últimamente en la cual mostraban a Néstor Kirchner, el expresidente, encabezando la intención de voto. ¿Usted camina a la provincia de Buenos Aires? ¿Su gente la camina? ¿Percibe eso lo que las encuestas le están diciendo? No, 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 es así. Eso es Zuleta Puseiro. Se imagina que los encuestadores del gobierno van a decir que ganan. Va a ganar la oposición y por amplia mayoría en la provincia de Buenos Aires. Y no solo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Va a ganar en el primer cordón y va a ganar en el segundo cordón. Después van a quedar dos años de gobierno. Sí, pero la oposición va a ganar. Mire, yo lo recorro paso a paso al conurbano. Están mintiendo descaradamente. Bueno, Lilita... Y espero que alguna vez los encuestadores de opinión dejen de manipular la información, ¿no? Porque la verdad que el año pasado hablaban de un 60% en las elecciones, hablaban de un 10% de la oposición, terminaron haciendo fraude. Nosotros en el 26. La verdad es que da vergüenza el nivel de manipulación de la opinión a través de las encuestas. Queríamos invitarla a que escuche el testimonio del jefe de gobierno, Mauricio Macri. Le preguntamos acerca de la posibilidad de una alianza a nivel nacional con la coalición cívica. Esto decía. Yo no puedo proponerle al espacio que lidero, mucha gente valiosa, seria, trabajadora, más todos los votantes que nos han acompañado, el 60% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, hacer alianzas con alguien que no conozco. Yo acá arriba, hasta el día de la fecha, soy una persona que no conozco, le escucho a los medios de comunicación, le escucho a los medios de comunicación, no la he visto gobernar, no la he visto gobernar, no la he visto gobernar, con lo cual tampoco sé en la gestión cómo reaccionaría, con lo cual para cualquier cosa seria la gente se tiene que conocer y dialogar. Hasta ahora nunca se ha podido dialogar con ella por su intransigencia, más allá de que la gente valiosa que ella tiene cree en el diálogo. Bueno, sigo hablando, ¿no? Pero concretamente dijo esto, ¿lo escuchó, Lilita? Me parece bárbaro. Yo sigo pensando que voy a abrir la posibilidad. Si él la rechaza, es un problema de Macri, no es nuestro. En realidad... Pero que no me digan a mí que no uno lo oposicione. Bueno, lo que dijo Macri, sí, con quien sí está hablando, es con Felipe Solá, la posibilidad de una alianza. Por eso digo, yo tengo el deber de unir a la Argentina. Los que se excluyen, se excluyen porque quieren.